Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo Te damos la bienvenida una vez más a Uno con ellos, un espacio de puertas abiertas desde el estudio de Radioencuentro Radio Transmundial en España. Yo soy Mateus y contamos una vez más con Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España para hablar de la situación de los cristianos perseguidos por su fe. Hola Ted, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por abrir esta ventana para ver la situación de los cristianos que sufren persecución y también dar una visión de lo que se puede hacer a favor de ellos. Y en este caso hablamos de la persecución que sufren los cristianos de Afganistán y antes de adentrarnos en las preguntas sobre casos específicos, sobre el contexto en el que viven vamos a hablar de un panorama general de la situación que viven ellos también con algunos testimonios y es que llegan desde Afganistán testimonios reales de creyentes que han huido de los talibanes y por su seguridad no podemos revelar sus nombres, pero sí podemos contar lo que ellos experimentan a través de sus propias palabras y es que por ejemplo un hombre dijo si volvemos a Afganistán y descubren que somos cristianos inmediatamente nos condenarán a la pena de muerte. Así es, no tenemos derecho a vivir, seremos exterminados. Y es que hablamos de personas que han perdido su tierra porque el 15 de agosto de 2021 los talibanes capturaron Kabul, capital de Afganistán, el último paso para tomar el control militar del país. Al final del mes la nación ya era un emirato islámico regido por el poder talibán. Los cristianos allí son kafir, cuenta una mujer cristiana. Si se enteran de que alguien es cristiano lo matan de inmediato. Las mujeres no tienen ningún derecho, son obligadas a llevar el hijab. Si una mujer rehúsa hacerlo será asesinada o duramente golpeada. Por ello muchas mujeres se quedan en casa y no van a ningún sitio. Cuenta ella que dos de sus sobrinas siguen allí y también tienen hijas y no pueden ir a ningún sitio. Si salen pueden ser capturadas y asesinadas. Hay mucho miedo entre los cristianos en el país. El sistema bancario se ha hundido y la inflación está en máximos históricos. Como cada vez hay más gente con miedo de volver a trabajar y las mujeres no pueden hacerlo, los ingresos familiares han disminuido. La comida es escasa y los creyentes tienen que compartir lo poco que tienen. Otra mujer cuenta que ella y los suyos perdieron su tierra. No podía imaginármelo, no podía creer que esto acabaría así, dice ella. Los cristianos afganos, tanto dentro como fuera del país, son fieles a Jesús. Pueden haber perdido su tierra, pero no la esperanza en Cristo. Ellos saben que esa esperanza puede cambiarlo todo. Puertas Abiertas trabaja en Asia Central para ayudar a los refugiados afganos. Y con la oración de todos aquellos que quieran apoyarlo, se puede continuar con esta labor. Y precisamente para conocer más sobre esta labor, seguimos con Ted Blake. Estos son testimonios muy fuertes. Ted, los cristianos afganos viven en un estado de permanente inestabilidad. ¿Sigue siendo así en Afganistán ahora mismo, que estamos ya en 2023? Pues la respuesta corta es sí. Lamentablemente la situación para los cristianos afganos es la misma que el año pasado. Es decir, que si son descubiertos los cristianos dentro del país, automáticamente se les aplica la pena de muerte. Ya sea por familiares o por vecinos o por autoridades. No se quiere tolerar la presencia de cristianos en Afganistán. Esto está totalmente fuera de lugar. Por eso los cristianos tienen que vivir en el más absoluto secreto. Y tienen que tomar muchas medidas de precaución si quieren reunirse con otro cristiano para que no sean descubiertos y para que no pongan en peligro ni la vida propia ni la del otro. Muchos han huido del país y aunque han huido de Afganistán, se han ido a otros países donde también los cristianos sufren persecución. Así que realmente no están en una situación de descanso o de haber llegado a un sitio donde ya no tienen que preocuparse por la persecución. Y así que están en una situación de necesidad, no tienen recursos económicos ni para comprar comida o buscar alojamiento. Están en esos países vecinos de Afganistán y tienen esa dificultad de la persecución. Y luego algunos están en campos de refugiados donde la mayoría son musulmanes. Por lo tanto, si son descubiertos como cristianos, corren muchos peligros allí también. Así que la situación de los cristianos en Afganistán sigue siendo muy difícil, muy dura y muy peligrosa. Y recientemente se ha publicado la nueva lista de la persecución en el mundo y en este caso Afganistán ha bajado del puesto número 9. ¿Cómo es esto posible ante una situación tan problemática como la que viven los cristianos de Afganistán si la situación allí sigue siendo igual? Pues como dije antes, la situación de los cristianos afganistán sigue como estaba antes. Si son descubiertos, serán asesinados. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, el año pasado los talibanes iban puerta a puerta buscando a cristianos para matarlos. Y entonces supimos de varios cristianos que fueron descubiertos y asesinados por los talibanes porque estaban llevando a cabo esta actividad. Este año no lo están haciendo porque o por una cosa o por otra que a lo mejor es que creen que ya han acabado con todos los cristianos y por lo tanto ya no tienen que estar buscándolos. O también porque hay otras cosas que ya para ellos son más prioritarias y por lo tanto han dejado de buscar a los cristianos para dedicarse a otras cosas que les importan más en este momento. Y también que se sepa que hemos sabido de algunos cristianos que han muerto durante el año 2022. La cosa es que nosotros no sabemos si esas personas han muerto por ser cristianos porque muchos de los cristianos colaboraban también con las Naciones Unidas. Y los talibanes también estaban buscando a los colaboradores de las Naciones Unidas para matarlos también. Por lo tanto, algunos de los cristianos que murieron durante el año 2022 pueden haber muerto por ser colaboradores y no por ser cristianos. Y por esa razón no podemos contarlos como mártires por la fe en Cristo Jesús. Y entonces esta es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y luego la otra parte es que la situación en el país ha cambiado bastante y las necesidades de la población son muy grandes. Y aunque los talibanes expulsaron a todas las ONGs al principio, ahora están permitiendo que vuelvan a entrar en el país. Y este regreso de las ONGs incluye el regreso de algunos cristianos. Y el hecho de que algunos cristianos puedan volver al país, pues también ellos entran con otra dinámica y otra posición. Y eso también afecta cómo se calcula la persecución. Porque entonces con los cristianos de las ONGs hay cristianos que están en una situación de menos peligro que los que son afganos que viven en el país también. Y eso también hace que él rebaje un poco la intensidad de la persecución en cuanto a la numeración que se le asigna en el índice de persecución. Entonces, si las ONG no estuvieran actuando colaborando con los ciudadanos afganos, ¿se podría decir que el índice de persecución en Afganistán sería más alto? Voy a intentar explicarlo con los números de cristianos en Afganistán. Vamos a suponer, no es que la cifra sea la real, pero vamos a suponer que quedan 100 cristianos afganos en el país. Y si entran por medio de las ONGs otros 100 cristianos extranjeros, la opresión de los afganos quizá alcanza 80 puntos de los 83 posibles. Y la opresión de los cristianos extranjeros puede que quede en 70 puntos de los 80 posibles. Si hacemos una media entre los 80 y los 70, nos quedaríamos con 75 puntos. Y entonces, esta es la forma en que se calcula lo que sería el índice total de persecución en el país. Y por lo tanto, eso es parte de lo que ha hecho que cambie y baje un poco el índice de persecución dentro de Afganistán. ¿Y cómo se puede ayudar a una persona que huye de la persecución como los cristianos afganos? Y también, ¿cómo se puede orar por los cristianos de Afganistán? Un pequeño donativo de 55 euros se puede proveer un paquete básico de alimento y medicina a cristianos que han escapado de Afganistán y viven como refugiados. Y esto, pues, les da lo suficiente para un tiempo para poder seguir adelante. Y luego, lo más importante que podemos hacer es la oración. Y podemos orar para que los cristianos afganos puedan acceder a una educación y también a la atención médica. Es muy importante que los cristianos puedan también enviar a sus hijos a las escuelas y que puedan ser formados adecuadamente para que ellos tengan las herramientas que necesitan para poder conseguir buenos trabajos y no entrar en un ciclo vicioso que al final acaba arruinando a las familias de los cristianos. Luego, también podemos dar gracias por los colaboradores locales y los trabajadores de Puertas Abiertas. Damos gracias a Dios porque existen, porque tienen la valentía de colaborar con los cristianos que están en una situación realmente difícil y se arriesgan ellos mismos para poder ayudarlos. Y luego, también podemos orar para que la iglesia afgana se mantenga fiel, que sea valiente y que sea prosperada, incluso en medio de esta oscuridad tan grande en la que ellos están viviendo. Muchas gracias, Ted, por habernos traído una vez más informaciones importantes sobre la situación de los cristianos que son perseguidos en el mundo. De forma rápida, para aquellos que quieren colaborar con las diferentes formas que has comentado, ¿dónde pueden encontrar más información? Pues visitando nuestra página web puertasabiertas.org es puertasabiertas.org y allí, pues buscando la palabra involúcrate y pinchando en el acróstico Oremos, ahí puedes rellenar información para recibir lo que necesitas para poder convertirte en un compañero de oración de la iglesia perseguida. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.